Los auténticos y originales armadillos desde Lolo Pan Guerrero Los originales armadillos desde Lolo Pan Guerrero Después de una gran trayectoria de Lolo Pan Guerrero se viste de luto por la pérdida de un gran fundador del tuerto Los Armadillos me refiero al señor Rigoberto Flora Para cantar un corrido, permiso pido primero Es compuesto para mi padre, fue sincero y verdadero Conocido el armadillo, que Dios lo tenga en el... Y no se me agüite mi República Mexicana y la Unión Americana Con una gran fuerza, vienen los retoños de Rigoberto Flores Los originales y auténticos Y estos son los auténticos y originales armadillos Sangre Nueva del señor Rigoberto Flores Y cántale consentimiento, Rigo Flores Jr. Voy a dar un pormenor de mis penas en la vida Vuelve, vuelve, te estoy esperando Con una carga señaladera de droga Cariño, necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para mí, eso sí Pasan coches veloces por donde quiera Cuando un veloz avión feliz aterrizó Amigos, quiero decirte Amigos, piensa las cosas Si quieres, vamos a verlas Los originales y auténticos Sangre Nueva Armadillos de Telolopan Y suenen esos guitarros mis armadillos Ahí le va por ahí pa' gente Pa' toda la raza que anda pisteando, primo Saludita de la buena, primo Pasaban coches por distintas direcciones Cuando Dulcilla terminaba la función Con estos datos que me han dado en relaciones Y hasta en mi cual no vio nacer Esta cohesión Salían de cine cultural Y hasta en mi cual no vio nacer La fea que llamaba aquella noche Pero resalente una caja de luchos Música Cuando llevaron al volante de su coche Les va a pedir solo un servicio a una mujer El menú no era así un macho disfrazado Con el vestuario de una dama y espandida Oscura japa es un abrigo importado Y eso es majestuación a su menomisía Que era el marido de aquella mujer casada Y aquel chomera acariciaba en nuestro brazo Les digo quiero este pochica para dejar Pero a los dos en el camino hizo pedazo Cuando le dice que nomás hemos llegado A su mujer le dice como antes de miente Yo trabajando con un buey en otro lado Y con un atano con otro hombre de billetes Dentro del coche solo dañando tiritos A su marido arrodillado le pedía Que no dejara sin su madre a sus vecinos Como una prueba si de menos nos quería Voy a bajarlo con un perro desgraciado Para que quede como ejemplo de otro tanto Música 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 A sus tres hijos fue levantar de su cama Música 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 Sin ofender el alto honor de las pasadas Sin agraviar de una serpiente de su ponzoña Música Mujeres de vida es corteza más honrada Porque la vida que se va ya no retorna Música Música En igual la sucedida es lamentable También nosotros hay que ver como vivimos Música